Asignación de fondos adicionales a un programa de ayuda comunitaria para ampliar el control de inundaciones, reforzar los servicios públicos locales, así como el trabajo para modernizar edificios. Son algunas de las medidas anunciadas este miércoles por el presidente Joe Biden durante su visita a la planta de Brayton Point en Somerset, Massachusetts. La que fuera sede de una instalación de carbón altamente contaminante, hoy produce energía eólica. El daño ya se está haciendo y esta crisis afecta a todos los aspectos de la vida cotidiana. Es por eso que hoy estoy haciendo la mayor inversión de la historia, 2.300 millones de dólares para ayudar a las comunidades de todo el país a construir una infraestructura diseñada para enfrentar toda la gama de desastres que hemos visto hasta ahora. Calor extremo, sequías, inundaciones, huracanes, tornados. Las acciones ejecutivas que incluyen un nuevo apoyo para la industria eólica marina nacional y establecen un programa de ayuda para pagar los costos de calefacción y aire acondicionado para familias de bajos recursos son respuestas directas a la inacción del Congreso, que la Casa Blanca ha descrito como una amenaza existencial para Estados Unidos y el planeta. Esto es una emergencia y lo miraré de esa manera, dije la semana pasada, y lo he vuelto a decir, alto y claro como presidente. Usaré mis poderes ejecutivos para combatir la crisis climática en ausencia de una acción del Congreso. El presidente sopesa declarar una emergencia climática, lo que habilitaría fondos adicionales y permitiría el uso de la Ley de Producción de Defensa, algo que de acuerdo a la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karim Jampierre, no sucederá esta semana. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.